¡Suscríbete al canal! En cada calle, en cada esquina Donde las fórmulas de cambio se complican día con día Y las miradas de mi hijo diariamente me motivan Busco el cambio, busco la paz Busco comprender por qué me juzgan por razón racial Quiero conocer qué puede ser más importante Que el amor y el respeto que la gente pueda darse Sin ocultarme, levanto el brazo en alto Recuerdo su enseñanza y mi puño voy cerrando Ya pasaron varios años y él sigue vivo Y su legado se convierte en mi motivo De luchar, de pensar, movilizarme y educar Demostrarle a los pequeños que este mundo puede cambiar Solo basta un poco de esfuerzo Para darle fin al odio y pintar un nuevo dienso Para poder desarrollar una conciencia de progreso Debemos rescatar la inteligencia del ancestro Porque él no ha muerto y hoy su triunfo celebramos El racismo sigue vivo pero vamos incursionados Y hoy seguimos el camino marchando hacia su sueño De un mundo de hermanos no juzgando A tu prójimo por su piel Porque ahora somos más por tolerancia y sencillez Dicen que hace tiempo ya se abolió la esclavitud Pero el concepto sigue vivo y ferviente en la juventud Sus ideas hoy son trocidas por los medios Les inculcan la violencia y democracia en base al miedo Pero aún se vive con temor y menosprecio Hacia el moreno que es considerado menos No comprendo hasta cuando continuará Porque Bush me habla de guerra pero nunca de igualdad No me quedaré sentado esperando a que el mundo cambie Porque hay muchos en la vida que siguen sin percatarse Sin importarles que abunden los prejuicios Rapeando por cadenas lo siento, ese no es mi vicio Lo mío es la cultura, la educación Crear una moral, conciencia en la población Ponte listo, combate a la ignorancia Descubre un nuevo mundo más allá de la jactancia Sin importancia saber de dónde vienes Conocer de tu pasado tus raíces, serles fieles Más importante conocerte por dentro Que tener un buen de carros o perderte por dinero Te suena incierto, pues piénsalo un momento Porque al menos el racismo yo lo vivo todo el tiempo Por mi lenguaje y mi color de piel Soy un estereotipo más de este país, dime por qué One hundred years later The Negro lives on a lonely island of poverty In the midst of a vast ocean of material prosperity One hundred years later Now is the time To make real the promises of democracy Now is the time To rise from the dark and desolate valley Of segregation to the sunlit path of racial justice Now is the time To lift our nation from the quicksands of racial injustice To the solid rock of brotherhood Now is the time Oh me Oh me To el proteger As sky As a As a Oh me I Gracias por ver el video.